El bloqueo y el toque, si no caigo Ay, 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 tira, como queréis quedamos Vamos su madre Aquí me monto Oye, eso de ponerse duro Vamos su madre 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 Bueno hay gente que está mirando Ya me voy a manchar Que lo sabrá Y dices tú, pues coño, cambia esta carretera No sé Exactamente Aquí, aquí, no, no era por esta Claro Creo que sí Creo no, ya te lo digo Sí, 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 me manda al track, me manda al track, sí A ver esto que se den cuenta Sí, porque lo saben Qué divertidos esto, por Dios Esta hora toca un senderillo ahí que yo la descubrí hace ya unos meses Vámonos No, yo iba a esperar a la gente No sé qué, lo sé Ahora si no, cuando, bueno, me da igual, yo le digo a esto de parar aquí, si no a la izquierda creo que es pero izquierda, izquierda o recto? izquierda no, izquierda completo vale no, recto, recto espera, espera espera, espera yo creo que va a salir por aquí directamente para arriba, por el puerto, para allá por aquí 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 por aquí